El año viejo que se iba Porque tú ya no venías a bailar junto a mí Pero en el paisaje de la noche te sentí que murmurabas a mi oído así No sé si fue el viento o mi pensamiento que tú me decías a mí Baila así, baila así, baila así, baila Y ahora yo te voy a acompañar Baila así, baila así, baila así Mira, que ya el año nuevo va a llegar Baila así, baila así, baila así Oye, que ya el año nuevo llegó Y estando juntos, muy feliz bailemos Al compás del cachacha Baila así, baila así, baila así, baila, que ahora yo te voy a acompañar Baila así, baila así, baila así, baila así Baila así, baila así, baila así, baila así, baila así Oye, que ya el año nuevo llegó Y estando juntos, muy feliz bailemos Al compás del chacha 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 Al compás del chacha